¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos contenido bastante top. Tenemos este player pick de héroe que ya no te incluye básicos. Tenemos talento triple y de la Champions. También tenemos esta mejora de iconobis que incluye un icono básico, centurión, comedín de invierno o toti. Aquí te puede salir cualquier media. Es por eso que está barato, por así decirlo, al ser un icono. Pero ¿qué tanto valdrá la pena? Vamos a abrir esto también. El player pick de talento triple te pide una media de 83, 84 y 86. Aparte tenemos este Yashin. Este es un centralazo, no hay pierde si te lo haces. Este tipo rinde bien. Y tenemos Showdown entre Sánchez, muy parecido a Kanji. A Kanji es mejor, obviamente. Y Oliveira, que este no me gusta mucho. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas. UsenBuy. El link en la descripción de este video. Tenemos el primer pack de icono bis. Vamos a ver qué tan chetado está. Acá te incluye un jugador icono básico, centurión, trueno, comedín de invierno o incluso el toti. Lo malo es que te incluyen todos los iconos base y no hay media. O sea, no hay un filtro de media como 87 más. Suerte. Vamos a abrir picks de héroes también. Suerte, crack. El primero. Yo creo que van a salir muchos básicos. Suerte, de todas maneras. ¿Qué es esto? Es Pires. Y obviamente este tipo. No sé cuánto vale el icono. Vamos a averiguar esto ahorita. ¿Lo tenemos o no? Todavía no tenemos el precio actualizado del icono. Bueno, vale unas ciento, ciento veinte mil monedas por ahí. No, incluso un poquito más. Sí, ciento veinte mil monedas por ahí. No lo sea. Este Pires no lo firmo yo. Icono bis. Segundo. Creo que la gente se va a hacer más esto que el L. Bueno, uy. No, MSO, no. Vale ciento veintiséis mil monedas. Ojo, vamos a ver las cartas que van a ir saliendo ya. El precio de las cartas. Por ejemplo, este baggio de media noventa y uno está a cien mil monedas. Y SF acá. Pon la canción La Tanga de Oro Solido. Ya. ¿Qué es eso? Uy, mira. Carta especial. Delantero Central. ¿Qué es esto? Está en la portada la carta especial. Ah, es Harry Kane. O de media noventa y tres. Ya está, ¿no? Ya te recontra. Rentó toda la mejora. Un if y sería top. ¿Hay if acá? Uy, excelente. Y con obis. Le damos de una. Vamos a ver. Vamos a ver si sale una verdadera W acá. Este es. ¿Es básico? Es Casillas, ¿no? Yo a Casillas lo firmo acá, sinceramente. Y no es el... Ah. No, si es el Casillas normal. Quiero ver el precio. De todas maneras, acuérdense que este CBC vale 120K. 200.000 monedas. No está mal. Pac. Butragueño ya me gusta. La media 89 de este tipo está. 228.000 monedas. Y claro que se firma un butragueño acá, ¿eh? Claro que se firma. Dale al que quieras. Pac de 7.85 más. Y aparte tenemos... Pac de campaña de 85 más, ¿no? Mucha suerte. Esta es carta especial de los Best of Griezmann. Pero atrás está el especial, ¿no? De la Champions. A ver. ¿Quién es? Hummels. Medio 88. Se mira buenísimo el icono. Hay que abrir algunos y hay que ver qué tan bueno es. Adentro esto. Gracias, papá. Le dio de una, ¿eh? Portugués. Extremo derecho. Luchito Figo. De nuevo, héroe básico. ¿Por qué mi hermano no me puede salir una carta? Una carta Toti, por ejemplo. 96.000 monedas, Luis Figo. No se firma. Confío en ti, OJ. Sin miedo al éxito. Tú, 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 tú. Es que yo no tengo el mando. Me estás compartiendo pantalla. Suerte, crack. Ojito. Truco One. Qué lindo. Truco One. Dale, dale, mi hermano. Excelente. Una B doble, por favor. Portugués. Extremo derecho. Este es Luis Figo. Lamentablemente, este tipo ya nos... Uy, ok, 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 ok. Cambió un poquito la cosa. Cambió un poquito la cosa acá. Porque estamos hablando de un Luis Figo. Thunderstruck. De media 90. 292.000 monedas. En esta ocasión, sí se firma. Continuamos. Pack de campañas. Tenemos un pic atrás. Me imagino que es el primer pic de héroe. Sí, 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 sí. No, este no es héroe. No, 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 no. Este es el... El clásico. El de toda la vida. Uy. ¿Por quién vamos? ¿Por Koundé o por Alexander Arnold? Sí, sí, sí. Koundé es la mejor opción acá. ¿Cómo cambia el nombre, no? Dependiendo del idioma. Sobre icono de repetición. Vamos a darle con el truquillo one. Mucha suerte, mi hermano. Aquí hay nueve sobres, de todas maneras. Espero que te salga una verdadera. B doble. Con fe. Holandés. Portero. Bueno, Van Der Sar. Dime que es una buena versión de él. ¿Cuál es? Vale. Van Der... Verdad que estaba este sinvergüenza también. Me había olvidado, ¿ah? Como siempre, E.A.F.C. troleándome. Van Nistelroy. Este tipo no se firma, ¿no? Hay que darle. Yo no sé si tú. Yo no sé si yo. No sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. El básico, obviamente. No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Ya la piel nos lo dirá. ¿Ves? Oye. Qué buena canción. No sé lo que es eterno, no me pidas algo que es de tiempo. ¿Ves? Entonces, de media a 90 está 385 mil monedas y es tremenda BWK, ¿eh? Ahora. Seamos uno y seamos felices. Estamos como siempre en directo en Twitch, como en César One. Si ya tiene al Toti, claro, no vale tanto la pena, ¿no? Pero igual es una buena carta. Abramos un pack de campañas. Que tenemos una recopilación de esto ayer. Ojo, que abrimos un montón de estos packs, ¿ah? Di Lorenz, ¿no? Espinazola. El Ice. No está mala. Aunque el Fire quiero para evolucionarlo, ¿no? De una, ¿ya? ¡Cla, clá! A ver. ¿Y los Toti dónde están? Ya salió Thunderstruck. Ya salió Winter Wildcard también. Ya salió básico. Obviamente los que más salen son los básicos. ¿Dónde están los Toti? Un Toti quiero. ¡De una! Y si me da el éxito. Por favor, Ea. Dame un Toti. Un Toti nada más. Para que vean lo difícil que está que te salga en este sobre. Ojito con este Raúl, que es una carta de conexión. De colección. Más que todo. No es una carta meta. No hay que mentirnos. Vamos a ser más estrictos, ¿ya? Esta carta, no. A esta altura no es utilizable este Raúl. Así de simple. Tenemos este pick de héroe. Champions. O triple amenaza de 87. Más mucha suerte, Sebastián. Y vamos por... Uy. Raiz. Solskjaer o Kuit. Raiz lo regalaban, si no me equivoco. En un progreso de temporada. Solskjaer no me gusta. Yo iría más que todo por un Kuit. De una. Por favor, Ea. Italia. DFD. Zambrota. Ojo, no es mala carta, pero a esta altura. Ya habiendo tenido un Cafú en SBC. Este Zambrota para mí no se firma mucho. Y aparte está a 78.000 monedas. Y teníamos SBCs mejores que este Zambrota. Un Walker Evolution me parece más interesante que este Zambrota también. No, no me convence. ¿Con quién estamos? Jan Fries. Gracias por invitarme, crack. Alemán. ¿MSD? Es Balak, ¿no? No te lo puedo creer. Ah, no. Es Closet. Estos Winter Wildcard. Cómo confunde, pa. Miroslav Closet, media 90. Está 186.000 monedas. Hay que decir que dentro de este contexto, dentro de que el icono vale 120.000 monedas, este Closet es un poquito de doble. Ahora, ¿qué tan rentable será? ¿O qué tan bien rendirá in-game? No lo sé. 126.000 monedas actualmente el SBC de héroe. Este SBC. Este tipo vale como 190.000. O sea, sí se firma. Ahora, por lo que vale, podría jugártela. Sí, pero sinceramente no considero que valga mucho la pena. ¡Brasil! M.C.D. Dinastía. Ah, no. Casi miro. Claro, había un Dinastías. Mira, Nico Williams. No está mal. Te invitaría, pero te pusiste muy exigente en la apertura de sobres. ¿A qué te refieres con exigente? ¿Para adentro esto? ¡Plin! ¡Vamos! A ver, inglés. Extremo izquierdo. No me digas que es Barnes. Es Barnes, ¿no? Bueno, es el... ¡Ah, no! Lineker. Este tipo se firma, Lineker. Vamos a ver el precio. Este es... ¡Ah, no! La media 89. 69.000 monedas. Creo que el Winter Wildcard está más barato. 152K. No está del todo mal, ¿eh? Pero valdrá la pena Lineker. Depende qué tengas en tu plantilla, ¿eh? No lo veo tan meta. ¡Vamos! Por favor, EA. Algo bueno. Españita. MP. Butragueño. Al único que... Firmo es a Butra. No, pero Raúl nos acaba de salir. Está menos de 100K. Este tipo no. No se firma. A ver. Perfecto. Italia. Este es Centurion Thunderstruck. ¿Cuál es? Eh, vale. Nesta es normalito. Me muero. Dale, mi estimado Chelo. A ver. Vale. Stoikov. Sí, vale la pena. Por un tema de precios, sí. Ahora, depende de tu plantilla. Este Stoikov puede que no entre ni siquiera de titular, ¿no? Depende. A ver, vamos a ver. Stoikov. ¿Cuánto está este sinvergüenza? La media de 89. Ni siquiera en Winter Wildcard. 149K. A ver, mi estimado J. Alexis. 4.85 más. Me imagino que tendrás el icono. Al costado. Vamos a ver, ¿ah? Francés delantero centro. Catoto. Obviamente. Y atrás está Hummels, que no está mal. No está mal por un tema medias. Mira, tres medias, 88, una media, 87. En un... Pa, en uno de estos sores están muy bien. Ahora sí, pack de ícono. BIS. Básico, centurión, trueno. Toti. Toti no sale, ¿no? Sawa. ¿Tienes a la Sawa, Toti? Esa es la pregunta, ¿no? Ah, sí tiene a la Toti. Pa, me está diciendo por el mando. Ya, entonces acá no es tan BW, ¿no? 433.000 monedas. Sería BW, pero ya tiene a la Toti. Dale, mi SuperDanny. Contigo voy a dar las conclusiones, ¿ya? Tenemos un pack de 10.85 más, ojo. Dale primero al pack. Y creo que después, inmediatamente al icono. Le valí madres. Le dio primero al icono. Después le damos al pack, por favor. Mientras decimos las conclusiones. Barnes de nuevo. O Lineker también puede ser. Otra vez Lineker, ¿no? Muchachos. Es cierto que el icono está bastante barato. Pero yo creo que te salen cosas muy normalitas para la altura que estamos del juego. Los iconos Toti prácticamente ahí ni aparecen, muchachos. O sea, olvídense. Es muy, muy difícil. Recomiendo que gasten medias. En ese pick, no. Sinceramente, en ese pick no. Es mejora. Sinceramente, no. Prefiero que te hagas un player pick de EVE. Prefiero que hagas mejoras de 10.83 o más. Que normalmente te salen caminantes. SBC de jugadores, etc. Pero no tirarlas en esa mejora de icono. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte conmigo. Es hasta la próxima. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.